¡Hola niños! ¿Cómo están esta semana? Espero que estén muy bien en su casita con sus papitos. Niños, esta semana vamos a trabajar los siguientes contenidos. Vamos a trabajar con los deportes, con las vocales AE, con una figura muy simpática, la figura geométrica Triángulo. Conteo de vestimenta y números que hemos estado trabajando. A ver, ¿qué son los deportes? A ver, veamos. Niños, los deportes son los que se practican de un ejercicio físico, regulado o competitivo. Estas pueden ser de forma profesional o recreativo, como una forma de mejorar nuestra salud. Ya niños, veamos los deportes que tenemos acá en estas imágenes. A ver si adivinan. ¿Qué deporte es ese, niños? ¿Qué deporte ven ahí? Fútbol, muy bien. Ese deporte es el fútbol. Y les gusta mucho a ustedes, ¿cierto? Luego tenemos ciclismo. Ese es otro deporte que nos ayuda a mejorar nuestra salud. Uy, este queda entretenido. La natación, ¿no es cierto? La natación nos ayuda también para mejorar nuestra salud, nuestro estado físico. Tenemos básquetbol. Tenemos también, a ver ese, ¿cuál será? Atletismo, muy bien. Y tenemos tenis. Niños, todos estos deportes que le hemos traído acá en estas imágenes nos sirven, como les decía al principio, para mejorar nuestro estado físico. ¿Ya? Y pueden existir estos deportes profesionales, competitivos, y para mejorar nuestra salud. Muy bien, sigamos. A ver, acá vamos a trabajar con las vocales, con los nombres de los distintos deportes que hemos estado hablando. Veamos. ¿Qué deporte era ese? Ya se lo saben. ¿Qué deporte es? Fútbol. Muy bien. Entonces, vamos a, en este deporte que se llama fútbol, vamos a pintar o encerrar, como que les sea más fácil, las vocales que salen en esta palabra. ¿Ya? Acá esta palabra, no la hemos trabajado todavía, esta vocal es la vocal U, la vamos a pintar de color amarillo. Ya niños, la vocal U, tampoco, todavía no la hemos trabajado, pero así ustedes ya se van familiarizando con las vocales. Muy bien. Vamos a ver la siguiente imagen. Acá tenemos natación. Acá sí tenemos palabras que sí hemos estado trabajando, que es esta, la primera vocal. ¿Cómo se llama? Ya ustedes la han dibujado. Hay muchos días. La han dibujado. Vamos a pintarla de color. ¿Qué color es este? Color rojo. Y esta es la vocal. A ver, no escucho. ¡Ah! ¿Qué vocal es ese niño? ¡Ah! Muy bien. Vamos a pintar también la otra vocal, que es la misma. ¿Qué vocal era? ¡Ah! Muy bien. Y estas dos vocales todavía no la hemos reconocido, pero también la tenemos que aprender. Vamos a pintar el color amarillo, que es la I, la vocal I, y la O. Entonces, tenemos A, A, I, O en la palabra natación. Muy bien. A ver, veamos otro deporte y otra palabra. Muy bien. Vamos a destacar las palabras que conocemos primero. las vocales y vamos a pintarlas de color rojo. ¿Qué vocal era esta? La vocal A. Muy bien. Tenemos otra vocal que ya conocemos, que estamos trabajando, es la vocal E. Muy bien. Esas dos vocales la hemos estado trabajando. A, I, E. Muy bien. Y vamos a pintar de color amarillo la vocal O. Que también la vamos a trabajar niña, así que hay que ir a reconocer. ¿Ya? Vamos a pintar de color amarillo. Muy bien. ¿Ya? ¿No hay otra vocal acá? No. No hay otra vocal. Veamos. Sigamos con otra imagen. Eso es atletismo. A ver, sí. Muy bien. Atletismo. Ya eso nos sirve para correr. Ya hacer competencia. Mira, eso vamos a ir con la vocal A primero, que ya la conocemos. A. ¿Hay otra A? No, no hay otra A. Tenemos una E. Y tenemos otra vocal que todavía no la hemos trabajado, que es la I. Y la vocal O. Muy bien. Vamos con otra imagen. ¿Qué deporte de ese niño les gusta? ¿Ese deporte? Eso es tenis. Ese es el tenis. Vamos a destacar las vocales igual. Las vamos a pintar de color. A ver, ¿qué color era, niños? Color rojo. Muy bien. Ya se sabe en el color rojo. Excelente. Y la I, que ya luego la vamos a empezar a trabajar, es de color amarillo. Así tenemos en tenis la E y la I. Muy bien. Vamos con otra imagen. Tenemos la última imagen y esa es... ¡Ay! Ciclismo. Ciclismo. A ver, ¿cuántas vocales habrán acá? Tenemos la I. Tenemos otra I y tenemos una O. ¿Ve, niño? Entonces, acá trabajamos con palabras de nombres de deportes. Y ustedes van a pintar o encerrar con el lápiz que ustedes tengan, las vocales para así ir trabajando con cada una de ellas. Entonces, es la A, la A, tenemos la E. Busquemos una I. Acá tenemos una I. Tenemos acá abajo una O. Y tenemos una U. ¿Ve? Acá tenemos las vocales, están escondidas en estas palabras. Entonces, está A, E, I, O, U. U, E, las palabras fútbol, básquetbol, tenis, ciclismo, atletismo y natación. Todo eso son nombres de deportes. Muy bien, niños. Vamos a la siguiente actividad. A ver, en esta actividad vamos a trabajar una figura geométrica. Ya, que es muy linda esta figura. A ver, veámosla cómo es su figura. A ver. Ahí está. Es el triángulo, niño. Este es el triángulo. Mira, eh, parece una pirámide. Y alrededor de nuestra casita donde vivimos hay muchos objetos con esta forma de triángulo. A ver, yo les traje algunas imágenes igual acá para ver que son de forma triangulares. Veamos. ¡Ah! ¿Conocen esa? Esa es una regla. Muy bien. Forma de un triángulo, ¿eh? Tenemos también una galleta que es de forma de triángulo. Muy bien. ¡Oh, qué rico! ¿Qué es eso? Un trozo de sandía, ¿no es cierto? ¡Qué refrescante! También tiene una forma de triángulo. ¿Ves, niño? Eso. ¿Ya? Y tenemos también por acá. ¡Mmm! Pero no es muy saludable, ¿cierto? Pero rica. Es el trozo de pizza. Mire, también tiene forma de triángulo. Muy bien. ¡Qué rica! Y acá tenemos gomitas para borrar. Mira, ¿de qué forma son estas gomitas? De triángulo. Muy bien. Y esas nos sirven para borrar. Y finalmente, a ver, tenemos otra imagen que son los aritos, aros, ¿no es cierto? Que miran acá, ¿ves? Tienen forma de triángulo, ¿ves? Así, niños, en sus casitas, busquen objetos, elementos que tengan, que tengan esta forma ya. Así de esa manera, nos vamos aprendiendo esta figura geométrica. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? A ver, pues, escucho. Triángulo. Muy bien. Excelente. Veamos la siguiente actividad. Dice, contigo de números con prendas de vestir. A ver, veamos de qué se trata esto. ¿Qué es eso? Una parca que abriga. ¡Brigadita! ¡Ah! Acá tenemos que ver cuántas parcas hay. A ver, contemos todos juntos los números primero. Tenemos el número uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Bien, ¿y cuántas carpas hay acá, niño? Tres. Una. Una solita. Entonces, esta solita la vamos a encerrar con un color. Arriba acá el número azul. Azul. Ay, rojo. La vamos a pintar o encerrar. ¿Ya, niños? Vamos con la siguiente imagen. A ver, ¿cuántos habrán acá? Tenemos que contar, niños. Recuerden, ya. Y vamos a pintar el qué es. A ver, vamos contando todos juntos. Uno, dos, tres, cuatro. A ver, veamos acá. Uno, dos, tres, cuatro. Este número me corresponde. El número cuatro. Muy bien. ¿Por qué? Porque hay cuatro prendas de vestir. Una, dos, tres, cuatro. Muy bien. Vamos a la siguiente. A ver, ¿cuántas tenemos acá? Acá tenemos uno, tenemos dos prendas de vestir. A ver, veamos. Uno, dos. Este corresponde. Dos. Dos prendas, ¿cierto? Uno, dos. Muy bien. Están haciendo muy bien. Y acá, ¿cuántas tenemos? Veamos, a ver. Acá tenemos uno, dos, tres. Tres prendas de vestir pintiendo. Veamos. Uno, dos, tres. Este es el número tres, niños. Muy bien. Me gusta que entretenido, ¿cierto? Ustedes lo pueden hacer en sus casitas también. Pueden pegar en una hojita imágenes de revistas y la mamita abajo le coloca los números y ustedes ahí van tachando el número que corresponde. Si ustedes no se saben los números y estamos aprendiendo, recién ustedes hacen el contado mecánico. Ejemplo. Uno, dos, tres. ¿Cuánto habían? Tres. Y eso, Marco. ¿Ve? Esa es una manera también de ir trabajando los números. Vamos con la siguiente imagen. ¡Guau! ¿Cuánto tenemos acá? Tenemos muchos niños, ¿cierto? Veamos. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tenemos cinco prendas de vestir de invierno. Contén. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Acá corresponde, niños. ¿Ven qué entretenido? Eso. Entonces, de esa manera, niños, estamos practicando, ¿ya? Porque el aprender es practicar, recuerden. Entonces, ¿acá cuántas teníamos? Uno. Muy bien. Acá teníamos uno, dos. Marcamos el dos. Acá teníamos uno, dos, tres. Marcamos el tres. Acá teníamos uno, dos, tres, cuatro. Y marcamos el cuatro. Haciendo el conteo, vamos uno, dos, tres, cuatro. Y así sabemos el número que es. Se nos hace más fácil. Y acá, finalmente, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y marcamos el número cinco. Muy bien. Un aplauso para ustedes. Lo hicieron. Muy bien. Y, finalmente, en esta actividad, vamos a jugar con los números. Les parece a ustedes que les gusta jugar. Así que les voy a dejar un juego muy entretenido para que lo practiquen con sus papitos en casita, ¿ya? Vamos. Miren acá. ¿Qué ven acá? Hay un niño que está arriba de la línea. A ver, vamos a colocar el puntero. O acá yo les voy a ir indicando. Miren, acá ustedes los materiales que pueden utilizar en estas actividades, que les voy a mostrar acá, pueden ser tizas de colores o también pueden ser cintas, ¿ya? Del color que tengan, ¿ya? Y le dicen al papito que le dibujen el número que estamos trabajando. Nosotros ya trabajamos el número uno, ¿no es cierto? Luego vamos a trabajar el número dos, ¿no es cierto? Como está acá en la imagen. Dos, ¿ya? Y también estamos con el tres, ¿ve? Entonces, ¿qué les recomiendo, niños? Es que ustedes encaminen sobre estos números, ¿ya? Porque también es otra forma de aprendernos los números. Entonces, vamos. El papá nos hace los números en el piso y nosotros caminamos. Y esto, ustedes lo pueden colocar al ritmo de la música que a ustedes les guste. Ya aplaudiendo también puede ser, si no tienen música, por ejemplo, uno. Entonces van uno, 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 y van caminando por el número uno. El dos, van caminando y aplaudiendo. Uno, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Y así sucesivamente y van caminando por el número dos y lo van repitiendo. Lo mismo acá con el número tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Y voy caminando. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¿Ya? Eso. Así que les dejo ese jueguito entretenido para que practiquen sin necesidad de andar imprimiendo ya o transcribiendo. Esta es una manera muy entretenida para que puedan aprender los niños. ¿Ya, niños? Y terminamos. ¿Ve qué cortito esta semana? Entonces, esta semana vamos a trabajar con todos los contenidos que les acabo de mostrar. Ya que lo pueden, si no pueden imprimir, pueden traspasar la información a un cuadernito y van trabajando. A ver, veamos qué se ganaron esta semana. Una estrellita. Muy bien. Una estrellita se ganaron esta semana. Así que que tengan una muy buena semana junto a su patito. Y espero los videítos o las fotitos que me las envíen. ¿Ya? Nos vemos. Chao. Que estén muy bien.